hola amigos esto es como hacer su canal de poco más en esta modelo acá en el canal para jugar esta semana de canto pero con los 7500 puntos y vamos a estar jugando obviamente con combi obviamente más potentes pero bueno espero que de repente puedan agarrar algunas de las estrategias y sacarle algo de provecho recuerden también que les muestro con mi ex y mis cosas porque también es una forma de mostrarles cómo funciona y qué tal es ya después ustedes deciden si quieren subir a uno si quieren subir a otro dependiendo de qué es lo que tengan y qué es lo que necesiten ok vamos al primero de la primera de estas batallas donde vamos a estar enfrentándonos a agatha que esta semana también quise hacerlo ya yo lo hice una vez con di one y realmente no sé medio medio fastidio y les voy a traer una estrategia simplemente para aprovechar los problemas de estado que es donde realmente lo va a sacar provecho a esto fíjense muy bien que influye a tu oponente todos los problemas y cambio de estado la primera regla y voy a estar llevándome estos ajustes de fuerza los voy a dejar en la descripción así que los voy a pasar medio rápido por acá para que ustedes después van marcando dependiendo lo que vayan viendo la descripción tenemos aumento defensivo aumento de fuerza más 1 característica aumentada después del movimiento compi aumento defensivo más 3 puntos de salud más 2 curación reducida más 5 tenemos aumento defensivo más 5 aumento de puntos de salud más 4 puntos de salud más 6 y reducción en la barra de movimiento para hacer 1500 puntos tengo a llevar este equipo que me divertí usando lo que sí es que les puedo decir que puede ser algo lenta la batalla va a tratar de meterle súper velocidad y todavía me salió súper súper mal cuando yo estaba probando nada más lo hice una sola vez porque tardó muchísimo fortuna en envenenar e igualmente se dio se dio así que bueno ver si aquí ya jugando tranquilamente pues no se quiere meter el veneno antes pueden llevarse también a croat por decir algo pero me dieron ganas de meterle también ataduras así que me voy a llevar a cebay porque me parece que es una unidad que si le dieran tablero algún día no sé con si es que les llega a dar la gana de hacerlo pues pudiera estar interesante vamos a utilizar este movimiento y vamos a hacer una trampa venenosa porque confío en el envenenamiento vamos a ver perfecto envenenó para mí maravilloso me voy a centrar por ahora en bueno así vamos a hacer esto puede meter cualquier movimiento de estos d y bueno si vamos a ver si lo envenenamos servía no 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 nos quiso envenenar bueno vamos a meter constricción de una vez le voy a dar acá esto y una trampa venenosa ok lo logré hacer antes recuerden que también lo estoy jugando ahí me pasé me pasé me pasé tiene que dejar que mi equipo lanzar el movimiento compi lo voy a hacer con no va a ser con quién no va a ser aquí no sé por decir algo vamos a hacer esto y bueno aquí la idea es que ellos se desgasten vamos a tardar algo igualmente vamos a ver voy a tratar de envenenar los laterales que es lo que me falta porque me voy a poner a bajar las características infinitamente con en la trampa venenosa de mí de mi área 2 así que obviamente por acá van a estar las cositas y vamos a darle esa evasión también a área 2 no sé voy a ponerme y a jugar dando evasión y tal y todas esas cositas para simplemente ir haciendo turnos porque acá bueno la pelea va a ser larga va a ser muy larga vamos a ver lo que logre meter el movimiento antes que él envenenamos genial vamos a meter este movimiento ya se viene otro movimiento compi lo voy a preparar y dejo que ataquen ok aquí se gustean mucho por eso también la pelea se pone un poquito lenta porque no me atacan no se quitan salud y así vamos a estar me pueden lanzar yo sé yo te van a ver que voy a lanzar como 400 millones de movimientos compi y ellos también bueno van a lanzar unos cuantos y fíjense como misty por acá pues tiene los suyos salud y tal ya nos estamos escudando bien porque fíjense que misty que sube la evasión y aparte de esto también sube la defensa especial cosa que nos ayuda bastante que viene baja el mordisco de nuestro se viper que me quedé bueno me quedé sin barras y ya luego veremos piense muy bien bueno yo voy a ir haciendo alguna cosita extra por acá para hoy vamos a ver no lo logré hacer pero bueno no importa ya metí atadura por un lado lo estoy haciendo muy rápido porque realmente es bastante lento la batalla súper lenta me estoy subiendo más evasión aún con el vaipo porque es que no sé me interesa me interesa vamos a ver aquí ya tenemos los dos y hacemos movimientos perfecto no fallaron seguimos bajando estadísticas características como quieren llamarlo pero bueno características porque las estadísticas aquí ya están que están y seguimos vamos con el movimiento conti seguir otra carga tóxica que nos volvieron a fallar estamos hechos unas bestias y fíjense muy bien que me di cuenta que se le fue la atadura al croat al golpe de la cosa así que vamos a meterle vamos a meterle vamos o que lo logré hacer así que el próximo movimiento se va a volver a comer la atadura y todas esas cosas fíjense que ya llevamos menos mil millones de estadísticas cada quien volvimos a hacerlo genial vamos con la salud genial porque la curación que nos ha dado por ahí se va y perdón el ministro y estar mi pues es bastante genial y vamos a seguir bajando estadísticas ya le tumbamos muchísimo el trueno tiene muy poca precisión vamos a ver si menos la logran pegar por ahí ese de trueno y tal nos lo pegaron pero bueno son cosas que pueden pasar vamos a ver pico taladro ese si tiene más tendencia a pegarnos así que vamos seguimos bajando las estadísticas igualito lo que queremos acá es que se peguen con todo nosotros simplemente vamos vamos seguimos atacando nosotros ya se van a dar cuenta que vamos tranquilo falló genial obviamente esto nos viene genial a nosotros y más trampas venenosas no sé cualquier cosa cualquier cosa vamos a ver realmente la batalla está lenta así que bueno lo tumbamos con el movimiento compi así que obviamente es un extra para nosotros y yo lo que puedo hacer aquí metiendo movimientos compi cualquier cosa fíjense como estoy tratando de fastidiar lo más que puedo pues dando movimientos asasa falló ahí están las ataduras el moldis quito la cosa del asunto vamos a pegar una bomba lodo que debe estar potenciado igualito no hicimos nada pero ok no importa lo que sea y falló y se mató esto equipo está en torno una locura esto es simplemente dejar que caiga solo si tienen a bien a sol pero mejor porque se veneran en área este gravemente que obviamente hace que ellos caigan mucho más rápido pero ya estuvo bastante bien cayó desde el principio utilizamos la regla de el envenenamiento y bueno acá me va a reiniciar el juego porque cosa del internet cosa de mi internet qué es increíble es maravilloso cuando le da la gana de hacer las suyas pero bueno voy a dejarlo espero yo que se comporte rápido para no tener que cortar el vídeo porque como siempre les digo si corto el vídeo me pesa más y si me pesa más cargama en subirse y obviamente es un fastidio y bueno seguimos acá con la segunda batalla se me desconectó el teléfono por eso ahora un pequeño salto lo voy a cortar lo voy a editar ya me pesa más el vídeo que más voy a hacer este aprovecharé ahora la madrugada ahora la mañana que se cargue el vídeo y bueno vamos a la segunda que voy a estar jugando con el equipo en piense reduce la característica de tu oponente para ganar no le voy a prestar mucha atención a eso porque no es realmente el fuerte de mi equipo sino que me voy con mi equipo bestia por acá le voy a estar aplicando 1 2 3 4 5 6 y tengo por acá el 7 tengo 8 9 10 tengo 15 por acá si el 15 lo conozco entonces es 14 13 12 y después más adelante voy a lo que viene siendo el 28 el 26 y el 24 el ataque potenciador reducción de barra aumento de fuerza piense que tengo otro ataque potenciador inmunidad características características aumentada del movimiento compi y aumento de fuerza sólo que le he aplicado para llegar a 3.000 puntos mi equipo que o lo que voy a estar utilizando rápidamente se los muestro es en piense muy bien el de él desde él por acá en la batalla pasada no les mostré a misty se los voy a mostrar rápido por acá en mí si la tengo así estoy rápido se me había olvidado mostrarles el tablero igualito yo lo voy a dejar el link en el mensaje destacado fíjense que tengo fallo rival curativo tengo entrada ágil también tengo por acá este movimiento escuridizo como el agua movimiento recupera punto de movimiento y también tengo escuridizo como el agua aliado curativo que son digamos cosas que van súper genial voy a volver rápido para acá fíjense muy bien el equipo que estoy llevando estoy llevando a sacian estoy llevando estilo y si estoy llevando dos no que tienen que ver con nada absolutamente nada realmente es porque puedo llevarlos puedo utilizar la cara antonia de mí sacian pero realmente es para utilizar las acción como tal vamos ahora a lo que vienen siendo los tableros tenemos por acá fíjense muy bien a dulce no ir que tiene puño sombra crítico defensa tiene muchísimas probabilidades de subir la defensa cuando pega un movimiento crítico tenemos llena barra de puño sombra también tenemos simbiosis combativa recupera punto de movimiento y fíjense muy bien importante por acá es que por ejemplo tiene daño defensa aumentado múltiple tiene 50% de probabilidad de que si le hacen daño pues suba la defensa del equipo y también por acá tiene el señor acá no se ve bien la descripción pero básicamente cuando hacemos en la simbiosis combativa vamos a llamar la atención lo vamos a utilizar en esta en este combate piensen muy bien que este mi tablero es hacia en ex así lo llevo la mayoría del tiempo da igual realmente a donde llegue porque cuando se compa impulsa pues el tajo supremo pega mucho más que la cara antoña con todo y que esté potenciado tenemos por acá los dos llena barras tenemos por acá el estoy lista para atacar recupera puntos de movimiento y dos casillas para el movimiento compi por el lado estilo es el tablero que está utilizando últimamente porque me ha dado flojera cambiarlo pero básicamente hace de las cosas que quiero que haga movimiento con picurativo también tiene furor por daño que tiene probabilidades ahí de qué digamos reduzca el contador de movimientos compi tenemos tachan movimiento llena barras que obviamente es bastante genial porque hacemos el movimiento tachan y llenamos las barras del equipo nos va bastante genial ok vamos a esto la idea principal realmente es así es porque tiene un movimiento en hada pero realmente mejor precisión tiene también tajo supremo y cuando ya me hagan el movimiento con visión a dar cuenta que realmente es que el daño del tajo supremo es que es muy grosero es demasiado más grosero de lo que vamos a llegar a hacer con la can antonia o bayern a parecerse muchísimo en mi caso me gusta más utilizar este tajo supremo vamos a ver voy a acelerarlo también un poquito fíjense que voy a acelerar el movimiento compi un poco tenemos la defensa por acá hacemos esto le damos más crítico al equipo y yo ahorita vamos a llamar la atención luego de este movimiento que voy a hacer el primer movimiento y lo va a hacer ahora lo va a hacer me tenemos ya el tachan ok voy a llamar la atención el primer movimiento compi lo voy a hacer con él y le lanzó el furor por daño de corazón genial este lo voy a hacer con steel x porque me gustaría ganar más dos determinación porque no tengo ex y aparte si subo sus defensas yo en general lo que hago es esto me evoluciona lo de primero porque es el combi que va a recibir daño llame un poco la atención para que no le pegara en ese daño steel xx ahora se va a curar mi steel xx y ya se van a dar cuenta que cuando vuelva a llamar la atención o cuando vuelva a caer en digamos en steel x el daño pues vamos a estar haciendo algo fíjense muy bien le estoy subiendo a cada velocidad un poco para que ellos piense voy con el puño sombra me va a hacer muchísimo daño ahí viene garra de argón bueno de hecho me hace más daño lo que pensaba y todo pero bueno tampoco es que esté fuera de mí de mi cálculo por así decirlo ok aquí vamos a quedar ya viene su movimiento compi así que obviamente vamos a sufrir el movimiento compi de ese dragonite pero lo sigo diciendo tampoco es que esté fuera de la idea porque vamos a venir con el movimiento en combi impulsado porque recuerden que el tajo supremo de mis asian se potencia con el móvil la determinación por así decirlo del rival que quiere decir esto ya fíjense el simbolito ese que acaban de ganar de movimiento compi eso significa que se llenaron de determinación y eso significa que venimos con un movimiento compi compi impulsado aunque me peguen el giga el cómo se llama el impacto tenemos a mis asia perdón a mí estilos que tiene robustes por eso viene siendo el tanque o el que importa que haga el daño pero aquí está en lo que les estaba comentando del daño que hace esas sean es de cochinos así que bueno acabamos con ellos con el movimiento compi obviamente con la determinación extra que nos dio por ahí en estilo y sex pero si les puede ir bastante bien si tienen hasta se les puede responder muy bien esta etapa recuerden que aquí mandando a dormir yo hace tiempo creo que la hice parecida porque salió en cuando era yo to en durmiendo con del fox creo que lleve a del fox a tus no hay y asas ya entonces yo lo que hice fue este jugar con eso y lo revente también me pegaron movimiento compi y le devolví el desastre le devolví un caos ok vamos a ver esta es la tercera etapa tenemos por acá aquí es esta es la más sobrada mi parecer porque voy a llevarme a mi camila piense muy bien que tengo aquí anotado más o menos que va por los mismos lados más o menos los en los ajustes de fuerza voy a ver está por acá por el 7 lo que pasa es que yo quito el 7 de acá pongo esto como el 12 lo que pasa es que el 12 o acompañado con un 13 que es este que está aquí y el resto todo igual tenemos ataque potenciador más 2 reducción de barra de movimiento aumento de fuerza más 6 y el ataque potenciador curación reducida inmunidad características y característica aumentada tras movimiento confía así que aquí estamos vamos a ver qué es lo que sucede me voy a llevar a este equipo que es mi equiposo y tiene alux rey se les va a hacer pero sencillo de hecho hasta con no sé es que hay muchos compis que les van a ir bien mientras por ejemplo tengan alux rey si no va a tener que obviamente ser un equipo que aguante un poco más porque la batalla va a durar más ok vamos rápidamente a los tableros de este equipo fíjense muy bien nos venimos acá tenemos a en lux rey que le simplemente le completé el tablero de primera repetición simplemente le tenemos potencia a sus movimientos que salten chispa con recupera puntos de movimiento tenemos campo eléctrico con recupera puntos de movimiento que es importantísimo y colmillo rayo con llena barra porque no lo hago acá porque si hago un volteo con él me voy a reventar ok mi tablero ex de sepstraica este también lo muestro en el vídeo de los tableros de sepstraica pueden ver más si quieren allá tenemos las dos secuelas leves velocidad compi impulsora velocidad impulsora remedio que es por si a las moscas y un una casilla de movimiento compi pollo ana clásica por acá no tengo ni que explicarla mucho simplemente para que cubre mucho nuestra zona ok vamos a la batalla de una vez si no se me olvida la juego mejor igualmente siempre se me olvida hacer el primer movimiento compi crítico siempre se me olvida siempre termino haciendo cualquier cosa y es que es horrible esa ya después como tenemos velocidad con bimbulsora aunque se pueda subir la velocidad en la misma se extraica pues vamos a ayudar con su ana la idea es ayudar con su ana y fíjense que el crítico que vamos a tener realmente es el mismo crítico que se puede dar hoy dios mío ok fíjense como me quedé pegado aquí arranqué malísimo pero bueno no importa como les dije esta es la etapa entre comillas como yo le llamaría sobrada por así decirlo vamos a ver y aquí viene fulgurante que tal el relámpago y tal vamos a subir más la velocidad hicimos meter el movimiento compi lo hicimos retroceder y bueno ya tenemos básicamente el movimiento compi preparado que nuestro movimiento compi va a llegar antes que el del rival lo dudo lo dudo pero ya nosotros venimos con este movimiento crítico de acá que es importante nos venimos acá y vamos a hacer este movimiento ok y fíjense que básicamente lo que estoy preparando es que me se extrae que haga lo siguiente movimiento compi crítico porque la tengo ex va a pegar en área así que le subí la velocidad lo máximo que puedo es subir el ataque que le puedo subir que es hasta más dos más cuatro perdón y ahora viene con esto con el campo eléctrico bastante cochino fíjense cómo llegó de una vez con su crítico bien pero yo es que no sé si vaya a llegar aquí al movimiento compi este está cómo se llama se me olvidó el digo vamos a hacer esto tiene ese movimiento bueno puede bustearse algo si quisiera piense que igual lo hicimos retroceder el siguiente movimiento va a ser crítico le metemos un volteo cruel y adiós yo creo que aquí le podemos decir adiós creo al divón vamos a ver si no me metes movimiento compi ahí también fue error mío yo creo que si este volteo cruel debe venir a me falló bueno lo falle no importa me va a hacer mucho más año esto era para ver terminar con la vida así como la teníamos igualito fíjense que no me pegan nada aquí lo reviento con el movimiento compi pero bueno sencillo bastante sencillo cae de una vez acá no cayó bueno no sé cosas locas de la vida pero bueno ahí está no fue crítico no sé qué pasó bueno no fue crítico exacto eso fue lo que pasó así que bueno tranquilísimo realmente ni me maté aquí es darle porque es porque tengo obviamente mis extraicas en ex si tienen acero y no tienen 3d5 vale muchísimo la pena hacerlo ex si tienes extra que 3d5 tal fíjense cómo soluciona la etapa eléctrico muerto de la risa si tienen al lux rey y los tienen más de uno de repetición pues es una locura 1.500 puntos y adiós y yo lo he hecho con el ray chute de huevo pero si necesitan un tanque brutal o alguien que tenga doble determinación como por ejemplo el blastoys un ser periód o algo así súper loco para que les pueda servir ok vamos a esta otra batalla que tenemos por acá es la de bruno que le tengo yo aquí a bruno vamos a ver anotado creo que se parece muchísimo a lo de loreley de hecho es lo mismo exactamente lo mismo de loreley ya les voy a mostrar el tablero que voy a usar ahí simplemente estoy probando equipos fíjense muy bien que le voy a dejar esto de característica aumentada tras el movimiento compi inmunidad características curación reducida ataque potenciador tenemos también ataque potenciador más 2 reducción de la barra de movimiento más 2 y aumento de fuerza más 6 vamos ok les voy a mostrar acá de nuevo a mi superpidio yo creo que si aún no lo tienen ex y tal pero le tienen su tablero y le arman sus cositas pues si le pueden sacar provecho ya van a ver más o menos cómo va la estrategia obviamente yo voy más a lo animal porque mi equipo está más preparado porque tiene azul ex y no lo tienen ex obviamente tiene que jugar un poquito más a quien van a elegir pegarle y todas esas cositas pero vamos a ver los tableros ok piense muy bien que esté el de ser neas que tengo no realmente porque quiera tenerlo para esta batalla yo lo llevaría por este lado por el hasta drenaje por si tengo que utilizarlo para curarme pero pero bueno es el que tengo de la última batalla donde si utilice en digamos la fuerza luna recuerden que yo no lo tengo para atacar los tengo como un tanque pero de repente iría mejor a caer de verdad les digo que los tableros a veces no los cambio por el fastidio de estarlos armando y desarmar este es mi tablero de pidió ex fíjense como tengo más 100 de potencia el movimiento compi tengo ven si te atreves el movimiento recupera punto de movimiento aire afilado llena barras y tenemos también entrada precisión recuerden que cuando mega evoluciona pillo toma en cuenta como si fuera otro otra entrada por así decirlo al entrar a la batalla de sube precisión al medio evolucionar sube precisión piense muy bien que por acá tenemos un tablero de repeticiones de torterra donde estoy teniendo el defensa x para poder recuperarlo también tengo este ataque con vimos porque realmente no va a sacar provecho encargo yo el aliado defensivo simplemente para subirle más la defensa esto es simplemente lo estoy colocando acá porque el tablero lo tengo en dos repeticiones y bueno igualito pudiera haberle dado más potencia a hoja afilada pero así es como lo tengo por ahora este vamos a la batalla entonces para adelante para el primer movimiento compi lo voy a hacer con cerneas lo voy a hacer así de que no gano el ataque especial que va a ganar y yo cuando mega evoluciones pero es para subirle más velocidad más de defensa especial que no me va a hacer falta la defensa especial de verdad pero si el ataque especial y la velocidad me irían bastante genial vamos a ver si aquí no me quedo pegado a ver lo tengo aquí y ok que les quiero decir piense que aquí viene un terratemblor una cosa voy a preparar a mi pillota y con crítico en cuando le peguen a mi torterra recuerden que tiene un movimiento que se llama o bueno una pasiva que es esta daño absorbe ataque creo que se llama el asunto y ese movimiento pues hace que el que ataque a mi torterra pues baje un ataque un movimiento digamos un punto de ataque físico así que obviamente me viene bien porque le voy bajando el ataque a ese macho ok acá viene el movimiento compi fíjense que realmente acá lo de curar me va a ser sencillo y vamos a seguir con aire afilado aquí si me puede pegar algo pero ahí estar estoy bajando el ataque que es lo que me interesa y luego de esto ahí el movimiento que se mete que no debería es porque se va en el movimiento de entrenador de el profesor x y bueno obviamente me fastidia voy a meterle por acá de una vez la curación al al corte la peña no sé por qué me estoy quedando pegado con los nombres hoy pero no importa yo lo quiero con la salud completica piense que ahí voy utilizando movimientos por utilizarlos así para ellos sacando algo de provecho vamos con este movimiento con roca afilada fíjense como ya yo voy haciendo mi daño poco a poco porque recuerden que mi conti es ex así que yo por ese lado de repente no voy a tener tanto problema digamos en el sentido de vamos a ver yo voy a hacer otro movimiento por acá con no puede ser otro movimiento más bien es con pillos para bajarle un poquito más los laterales aunque los laterales van a caer que van a caer porque van a caer vamos con el movimiento compi y vamos a ver qué tal qué sucede debemos venir ya obviamente con el más 6 de ataque especial todas estas cositas vamos a subir la precisión que eso me va a dar impulsor uy 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 y aquí me hicieron caer a torterra de golpe así un realmente aquí debería ir más comodito no no sé ah bueno si el movimiento y puede ser hubiera hecho un movimiento compi antes de que él hiciera el suyo y aquí sería como más sencillo aquí si es crítico pues bastante genial vamos ahora con el vendaval que debería ya terminar con el macham sin ningún problema perfecto tenemos crítico potente que es lo que le tengo a él y tenemos la precisión aumentada esta impulsora que obviamente no subimos muchísimo porque nosotros no lo podemos subir y con la entrada más la entrada del mega evolución pues ahí está este le puede ir obviamente mejor la barrera de repente o digamos el acelerador de él y ser negros lo puede meter un turno después si lo mete un turno después no pasa eso y pueden hacer los dos movimientos antes de que él haga el primer suyo y le podría ir mejor y si lo tuvieran ex a lo mejor los derrotan antes de que él haga el movimiento compi ok este vamos a la última batalla están sido un poquito más rapiditas y voy a utilizar un equipo que quiero probar simplemente fíjense que tienen los ataques o los oponentes con una defensa baja son vulnerables los ataques físicos ya eso lo sabemos acá voy a estar utilizando de hecho ahora no me acuerdo a los oponentes con una defensa especial baja son vulnerables a los ataques especiales vamos a utilizar un equipo que tiene ataque especial y fíjense muy bien que ahora que lo estoy viendo ok estoy utilizando la misma regla no lo voy a cambiar así mismo como vengo de reglas me quedo no las voy a mostrar porque la tienen acá en la descripción y no quiero tardar más tiempo de lo normal haciendo el vídeo todo está en la descripción los números de las reglas que puse los tableros lo van a conseguir en un link donde los va a llevar a donde están los tableros exactamente así piensa el equipo que tengo y fíjense cómo se los voy a mostrar así está el equipo así mismo lo van a ver ustedes en el link que van a conseguir tenemos potencia puntos de salud más 5 50 por ciento de salud cuando está full 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 mientras va bajando pues va bajando también el daño tenemos estallido con un poquito de potencia tenemos llena barras con este estallido no nos damos por vencido recupera punto de movimiento y tenemos en digamos sol curativo y potencia solar son dos potenciadores los movimientos de nuestro type lotion y por acá tenemos un tablero de una repetición de blast toys donde me enfoque es a darle en digamos todas las casillas azules que podía darle el recupera punto de movimiento defensa x velocidad al equipo con hasta web hasta lo más alto que le queda y velocidad y esto por acá del hidropulso que tenga llena barras y todas estas cositas ok nada por ahí y fíjense muy bien que bueno esté obviamente rápidas no tiene tablero así que vamos a esto piense que en esta etapa piden quemar y meter ataduras yo lo primero que voy a hacer que es casi seguro que lo haga es meter las ataduras y después voy a intentar quemar con rápidas voy a tratar de hacer esto es con rápidas para tratar de reducir un poquito lo que se está curando por turnos ni y producción va a ser mucho daño ustedes van a ver cuando entre el sol eso va a ser una locura y yo tengo a las 6 que es prioridad a mi parecer o sea es algo que tienen que tener ex a mi parecer pues ya que tienen que tenerlo es definitivamente tienen que tenerlo ex para meter el primer movimiento compi obviamente él se va a subir más el ataque y tal fíjense que no lo que me hace que lo voy a intentar a quemar de nuevo y vamos a meter el primer estallido vamos a ver si lo logro quemar y después lo voy a meter el día soleado y tal se viene el primer movimiento compi perfecto lo que amamos eso lo que tenemos que intentar recuerden que tiene aire nocivo nuestro rápidas así que tiene más probabilidades de quemar con este movimiento vamos con el movimiento compi voy a meter el clima soleado y por ahora no perfecto si me dio chance por la misma barrerita y la efectivo que se le activan a blast toys y ahora fíjense el salto de daño porque es importante un soporte en ex es importante porque ganan determinación recuerden que la determinación es un factor que se añade ya añade o al daño por así decirlo cada vez que hacemos un movimiento compi que es ese mire muy bien ese icono que se puso ahí 2 este que ganamos eso nos da por digamos un 50 por ciento de daño cada vez que lo utilizamos así que es súper importante usarlo miren qué cochino es el daño que tiene está y plus yo creo que no va a ser pero es que ni falta ni falta va a ser que nosotros no no es que no no va a llegar al primer movimiento combi creo yo no creo que eso es así tal vez se va a estar quitando con la quemadura y tal ya yo le hice este daño el estallido recuerden que tiene daño por esparcimiento así que en ahora que está solo el executor va a sufrir pero va a sufrir lo que se llama el daño el súper daño lo voy a estallar bueno recuerden que está también en piense este daño y bueno si no se quedó vivo pues lo lo tumbamos no importa este tienen a charizard lo que sea si no tienen a charizard y tienen a typlosion 3 de 5 fíjense que lo único que le di fue crítico potente me llevo un compi que le dio crítico y tal le dimos con lo que viene siendo la determinación y a mí me parece que si todavía así se lo llevan sin la determinación creo que si lo logran porque realmente el daño que gana con el sol y toda esta cosa es brutal es genial diplosion en daño en área es genial es que es ok en bueno espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal si no se han suscrito porque salió la super mega animación de suscríbete entren ya la comunidad dijo que cada vez va creciendo más y más y síganme en las redes sociales tú eres facebook e instagram como de más de todas ellas este es el equipo que ganó tenemos por ahí a eco tenemos con ese cplosion súper guapetón y bueno vamos a las personas que comentaron el vídeo pasado tenemos a paquís más tenemos a juan sebastián carlos fernando tenemos a bayron tenemos a christopher andrés el también barrio yuri carl hope claustro feliciano igualdo muchísimas gracias por comentar porque también dejan ahí recomendaciones para la gente que está leyendo los comentarios de cómo lo hicieron ellos así que bueno también déjenlo acá porque en son variantes son variantes cada quien tiene diferentes compis y obviamente se transforma en una experiencia única cada élite de cada persona porque cada quien tiene sus cosas como las tienen ok me despido usted esto es hoy más en su canal de poco más y nos vemos el próximo vídeo ya está pendiente porque son los detalles de crecer